Hablar de cuidados paliativos es hablar de vida de personas que sufren patologías limitantes o amenazantes y que viven más o menos tiempo. En Objetivo hemos estado con ellos y con quienes les acompañan en esta etapa. Unos y otros comparten una misma intención, vivir felices y sin ningún tipo de dolencia, ni física ni mental, el tiempo que sea. Todos, algún día, en algún momento, vamos a morir. Será un instante. Los órganos vitales dejarán de funcionar y el corazón se detendrá. Hasta entonces, todo lo anterior, absolutamente todo, es vida. ¡Gracias!